a ver vamos a mirar este, esta esta bonita es el que quieres verdad? esta bonito, recuerda cuando vas por carretera para méxico esta en descuento ahora pasamos a la tienda favorita de mi esposa a mi se me hace aburridisimo aquí pero a ella le gusta y no les había mencionado que estamos en la hora del lonche, tenemos una hora y media tiempo estamos cerquitos de las tiendas y pues vinimos un ratito a distraernos, nos vinimos a caminar mirar las plantas tú tenías, tienes uno de estos no? esta tiene diferentes colores, bueno dos tonos cuánto cuesta? miren el bebe esta llorando porque se bajó Yasho aquí a la gasolineria a pagar para ponerle gasolina aquí al carro, no te puedes salir vamos a ir a home goods mami, no! le estoy dando sol por compras, aquí te lo vamos a ir les digo que ayer en la hora del almuerzo pasamos a home goods y mire un cuadro que me gustó para la sala ya vamos a ir a comprarlo porque lo ha traído en la mente y se mira muy vacío ahí donde está esa pared y para ver si lo cuelgo está un poquito pesado de hecho, me voy a tener que colgar Yasho bueno no lo van a creer pero regresamos otra vez a home goods, es el siguiente día y Maggie no se pudo resistir dijo estoy muy estresada, llévame a home goods a comprar el cuadro que mire si, por eso estamos aquí otra vez es la terapia de Maggie, cuando ya no se siente bien tengo que venir a comprarle un cuadro o algo entonces le bajaron más? no, está con el celular está en especial, ahí está a mí sí me gusta yo iba a comprar uno muy muy similar y de hecho una vez les puse encuestas en instagram porque en el world market tenían uno que era así y uno que tenía como tonos rositas y estaba en canvas así como estos, como en lienzo y estaba uno que era el joshua tree como tipo este, como uno que estaba en california oye te miras bien guapa gracias mami nos conocemos amor es como el de la película de la era de hielo, el que se le agarraba y se le iba es para el queso ese de brie, se mete aquí, se pone en el horno y se derrite pero está bonito y me gusta porque no lo compras? es que lo estabas buscando pero no te lo vas a comprar no lo compras ahorita ese no es toy papi, ese es apajo ese no es toy papi, ese es apajo es toy no es que duran bastante es que duran bastante mi mamá vendía sapras porque no lo compras? daddy toy no solo blanco daddy toy daddy toy daddy toy daddy toy daddy toy he suck he suck ten juguete que esta burrido compralo para la sal del himalaya que no no tambien la pimienta cuando tenemos que es fresh pepper sabe mejor saleritos si son para sal y pimienta porque compre una sal del himalaya y no pensaba yo que venia con el monedot pero no no esta marca la venden en williamsonoma mira este de calabaza en cruditos este es un estadio ves que en lo que es nordicare tiene mucho diseño para tematicas de asi si esta en mingras no esta perfecto todavia pero hay unos que son de calabaza como el que compre yo pero vienen como en muffins, son mas chiquitos están perfectos para cuando ponen a cocer asi los tomates y los chiles para así le da que tiene por dentro se mismo su material y en esta 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 verdad dos o no entera y estas? es como los que tenemos es como los que tenemos pero esos es como los que son mi madre no se le pega tanto la comida tenemos esta teniamos una de esa marca si pero esta es mas chiquito esta bien bonita y el color esta pesado y no esta tan ancho te acuerdas que el otro esta pesadisimo porque era mas como que para cocinar esta un poquito incomodiente porque esta bien pesada pero no se le pega eso si y baratos eso me gusta mucho ya he comprado esta linea que dice que esta hecha en portugal para agua para de cuarentena y donde estan mis trajes como todos son blancos estamos aqui en ashley's porque may va a comprar un sillon y este se hace cama verdad si se hace cama y ya se hace cama ya tiene como un colchon y delgadito a ese es que quiere algo mas clarito porque mis higones ya no estan tan comodos y este y estan muy oscuros bueno estamos aqui en la casa de mi mamá porque magui quiere matar 3 pollos cuantos puedes querer? yo con 2 2 tu mamá quiere matemelo el dia de hoy esta muy muy caliente estan nomas aqui adentro y como hay muchos gallos y las estan desplumando bastante a las gallinas pues vamos a llevarnos unos 3 ok aqui esta magui ya tiene aqui los pollos ya mató uno yo salí a hacer un mandado y regresé y ya comenzó pues mató el pollo ya tienes uno listo verdad? ya esta en el congelador y este es el segundo que mató y nomas lo esta limpiando desplumando es que como son gallos y ya estan viejos las patas no estan no sirven yo fui a comprar unas matitas de chile piquin las encontre ahi en facebook marketplace a un señor que vende matas de chile y nomas producen esas bolitas asi pero esta bien bien picoso y este es chile tepin este es piquin o chile de monte y este es tepin esta chiquito tambien pero bien bien picoso y tambien grabé esta mata de chile tabasco le voy a comprar una maceta mas grande para que se vayan creciendo y puedan producir mas chiles chiles mom! come! 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 dibuida ag WORLD Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Maggie, para los que no me conocen y para los que ya me conocen, se me sienta Maggie. Bien, estoy aquí en el trabajo ahorita. Hoy es 3 de septiembre y estoy aquí en la oficina porque es temprano, no hay mucho que hacer. En realidad este trabajo es muy tranquilo, entonces pues me da tiempo de hacer mis cosas, de estudiar. Bueno, antes de empezar a platicar un poquito con ustedes, quería darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí, por darme la oportunidad de volver a YouTube, de haberme tomado un descanso. Estuve completamente desconectada de todo lo social y de YouTube por todo el mes de agosto, que era algo que yo sentía que necesitaba. Necesitaba un descanso, enfocarme en ciertas cosas, pero sí, todo estaba muy bien. Cumplí 31 años, cumplí 31 años este mes de julio, nos la pasamos muy bien, ya se halló, salimos a comer, fuimos a cenar, me dieron unos regalitos por ahí, entre ellos esta cadenita. Y este mes de septiembre cumplen años mis dos hijas, Brianna y Sammy, y también cumpleaños mi esposo. Así que es un mes de mucha celebración. Y nada, tengo ahí unos videos que grabamos hace un tipecito, tengo ahí unos cuantos videoclips, me voy a meter ahorita a checar a ver si hay algo que les quiera compartir y si sí, pues aquí se los pongo y si no, pues empezamos fresco desde cero. Pero bueno, les quería mostrar un poquito aquí mi espacio, aquí en el trabajo, mi escritorio, tengo esta lamparita, nos dan una Chromebook, una computadora, pero este me lo acabo de traer hoy, porque como pongo mi vaso y mi café, no me gusta que se maltrate la madera. Y en realidad no era lo que yo pensaba. En primera pensé que iba a ser más grande y como de un plastiquito más duro, vino siendo como un plástico más flexible, así que probablemente ordené otro más, pero pues por ahorita está bien. Tengo mi computadora porque estoy tomando una clase aquí en el Dallas College y la utilizo, me gusta más trabajar en mi propia computadora que en la de la escuela y no hay ningún problema con que la utilicen. Bien, esta plantita de bambú era de garra, me la dio y la tengo aquí porque si se dan cuenta aquí tenemos unas ventanotas y yo casi no las abro, no abro las persianas, me gusta que esté así como que oscurito. Y en la tarde, pues como entra mucha luz, ven que soy un poco propensa a dolores de cabeza y migraña. Entonces mantengo las persianas cerradas y nada más la luz aquí tenue. Y este jueves tengo mi cita. Hice una cita con el doctor. Hice una cita para ir al doctor y que me hagan un físico anual para que me revisen todo, me chequen la sangre, todo, todo, todo. Y mencionar eso de los dolores de cabeza y pues sí, ver que todo esté bien. Esta semana comienza, o sea, se vigente mi póliza de seguro a través del trabajo. Entonces pues voy a aprovechar que ella va a estar activa para ir y ver al doctor. Y si miren, este mes, y de hecho, si este mes empieza unos como retos de bienestar, de salud y así, pero como que bienestar en general, este mes de septiembre pagamos 10 dólares para que podamos participar. Y este, en septiembre quieren que tomemos al menos 48 onzas de agua 25 días del mes. Y aquí tengo mi calendario de todo lo que tengo que entregar para la clase. Estoy en el colegio. En realidad estoy en el colegio en línea, en una universidad en línea y apliqué para unos financial aid en Dallas College o Eastfield, se llamaba anteriormente. Está aquí en Mesquite, es un colegio comunitario. Y me aprobaron unos Pell Grants que me dieron como 3,500 dólares por semestre para que tome mis clases. Es que como voy a, yo estoy trabajando para sacar una licenciatura. Y si estoy tomando esta clase, sé específicamente sobre el desarrollo infantil. Y me está sirviendo mucho, es muy interesante. Estoy aprendiendo porque aparte yo estoy estudiando para poder tomar el examen de certificación alternativa. Pero bueno, eso es lo que estaba haciendo. Estaba bien enfocada en la escuela, en el trabajo. Entro aquí a las 8 de la mañana, salgo a las 4. Mi esposo y yo trabajamos en el mismo lugar, en la misma escuela, nada más que el maestro, obviamente, y yo de para. Soy paraprofesional. Lo que yo hago es nada más interpretar cuando me necesiten. Si llaman por teléfono y necesitan alguien que habla español, me hablan a mí. Si viene alguien, un papá, una persona que habla español solamente, me llaman a mí. Pero como es una escuela pequeña, eso no pasa mucho. Entonces, casi no hago nada. Han me llevado mucho tiempo para estudiar y hacer mis cosas. Muy, muy bendecida por ese trabajo. La verdad que sí. Está muy, muy tranquilo. Y sí, ahorita estaba desayunando, traje un poquito de sandía, me estaba tomando el café, aunque no estoy tomando tanto, muy poquito. Más que nada estoy enfocando en el agua, nada más que con el estar tomé agua, tengo que estar yendo al baño seguido. Pero bueno, mismo que se lo va a hacer. Pero sí, nada más quería saludarlos, darles las gracias nuevamente por estar aquí y pues espero que este video sea de su total agrado. Ya está. Se me sigue muy bonito este tapete. Olvidé mencionar que comparto oficina con una señora que también trabaja aquí, pero ella trabaja en seguridad y llega hasta las dos de la tarde. Entonces, cuando ella llega, nomás llega, me saluda, pone sus cosas ahí y se va porque ella tiene que andar dando vueltas en la escuela porque pues trabaja en seguridad. Así que en realidad me la paso aquí todo el día yo sola y ya cuando ella viene es nada más un ratititito y ya ella viene y se sienta aquí en su escritorio ya hasta la noche porque ella se va allá de noche. Pero sí, entonces la oficina pues me queda sola todo el día. Mira, están bien altos los techos acá. Y esa luz de arriba nunca la prendo. Una vez la prendí nada más para ver cómo se veía. Pero siempre la mantengo así. Con la luz bajita nada más. A oscurito, muy relax. Bueno, son las doce y media del mediodía. Tiene que desayunar con Mr. Velázquez. ¿Qué vamos a comer? Bueno, es que hoy no trajimos comida. Ayer Joshua hizo unas albóndigas y se le olvidó traerlas. Las empacó y todo, pero las dejó en la casa. Y usualmente mantenemos aquí comida en el refri y esto es lo que hay, queso, jamón y eso. Sí, es un wrap. Y yo tenía manzanas que ya Shon había comprado la semana pasada. Me traje una y agarré un poquito de cottage. Tengo otra ahí en el cajón, querías. Y aquí tenemos más queso, parecemos ratones. Brie, este queso que está rico con la manzana. Es queso cheddar, pero tiene como queso. Con cranberries, como, bueno, esas. Y están ricas. Y aquí hay un montón de cosas. Pero es como que puro snacks. Mi gusto es porque raramente puedo ser un montón. Yo no tengo, Maggie le dan más tiempo para comer. 45 minutos. Yo nomás tengo como 20 minutos para comer. Y a Maggie pues... Y a veces comemos allá en el comedor, pero hoy quiso comer aquí. Y aquí estoy yo. Hoy vengo sin maquillaje ni nada porque hoy amanecí un poquito como congestionada. Siento que me corre mucho líquido de aquí. Y me siento cansada. Porque este fin de semana me la pasé limpiando y lavando ropa. Y no me sentía con ánimos de maquillar más de la mañana. No. Pero aquí estoy. Lo bueno que llegué. Que es este martes, pero es como el lunes para nosotros porque ayer no tuvimos otra house. Debería al trabajo. Labor Day. Labor Day hicimos trabajo en la casa. Tres días. Hacer qué hacer. Tres días. Pero bueno, vamos a comer. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Bueno, me tocó venir a cubrir un poco a la biblioteca. Salió la compañera que le toca acá. Y no hay nadie. Pero más fácil estar acá que estar yendo y viniendo. ¿Qué tomas? Café de... Café. Es que ya tengo como varios días de no tomar café. Estoy tratando de eliminar la cafeína. Pero estoy batallando en eso. Estoy tratando... ¿Para qué la quieres eliminar? Por muchas razones que no quiero explicar. Pero... Pero... Este... Estoy tomando... Yo tomo demasiado café. Normalmente es café negro, ¿verdad? Ahorita le eché poquita leche para como diluirlo un poquito. Pero... ¿No? ¿Eh? ¿Te da chorro? No, no me da chorro. No es eso. Pero... Este... Ya, es mucha cafeína. Y quiero reducir. Porque a veces no duermo en la noche. No duermo muy tarde. Y ahorita ya lo voy a tirar. Nomás un poquito para quitarme la... Así... La tentación. La tentación. Y ahorita ya lo voy a tirar. Pero dice Mike que no le gusta. Es un café que tiene ahí... Huele a caramelo. No es caramelo. Es este... Arándano. Con sabor a arándano. Pero huele a caramelo. Pero no tiene caramelo. Y no tiene azúcar tampoco. Caramelo, camarón, camarón. Pero... Ya... Este... Hoy no pude. Me tuve que tomar un cafecito. ¿Qué? Yo me hice el café. Pero no me lo cambié todo. Y no me lo he estado tomando todo. Me he estado tomando un poquito. Estoy tomando... Uno que ordené. Que fui a Sprout. Se llama Tecino. Que es un... Alternative. ¿Cómo se dice? Una alternativa. Una alternativa al café. Y se mira el café. Se hace igual como en la cafetera y todo eso. ¿No es como el chicory? Tiene... No. No. Sí tiene chicory y tiene cacao también. Y tiene... A mí sí me gusta. Mi papá le ordené uno porque él también está tratando dejar el café. Y le digo ahí a la casa ayer y dijo que le encantó. Me habló a la mañana que le gustó bastante. O sea, ya no está tomando café tampoco. Y no sé qué tanto dure esto. Estoy tratando. No va a durar. Pero yo soy... Desde los 16 años. Estaba trabajando en inmigración. No. Había cumplido 18, no 16. Y trabajé en inmigración. Y yo entraba a las 5 de la mañana. En el primer turno. Y una de las compañeras, una viejita, siempre notaba que estaba bien cansado. Que no podía. Y dice... Y dice... Baby, go ahead and drink you some coffee. Y le dije... I don't drink coffee. I don't like coffee. Y ella me lo preparaba. Me dice... Here, drink it because you're falling asleep. Me encanta. Luego, venimos aquí a Aldi. Compraron unas cosas que ocupamos de despensa. Y no lo quise cortar toda la patrilla. Sí, pero ya tenemos que ir para los niños. Pero tenemos que apurarle porque tenemos que ir por los niños. Sí, tenemos que irnos para no perdernos tanto. Y hoy ya está lloviendo todo el día. Gracias a Dios. Así que está bien nublado. Está todavía... Bueno, ya no está inislando, pero está mojado todo. Vámonos porque... ¿La Cora? Ah... No. Sí. No, no es Cora. Sí. ¿Sí es Cora? Sí es Cora. Sí es Cora, ¿verdad? Ajá. Ajá. Lo que no me gusta de Aldi es que no te dan bolsas. Creo que en otros estados tampoco, pero acá en Chex estamos acostumbrados que en todas las cienas te dan bolsas. Ajá. Y no tienes que pagar 25 centavos por la... No los pagas. Es un espósito para que no dejen los carros ahí tirados. Ajá. Y no traía la Cora, pero me la encontré ahí en el piso del carro. Y si vengo para acá, tengo que ser intencional y tener monedas. Tienes tu lista de compras. Tu grocery list. Voy a llevar unas marzanas fiji. 3.49, 3 libras. No, no como llevarlas de gala, que creo que están más crujientes, ¿no? Y la lechuga, que me gusta a mí. Está... Está... Ibas a agarrar la... La col. La kale para la quinoa. No. No? Ya, pero hay para otro. Y de ahí están ocupadas para el trabajo para los... No, para ser suficiente comida para la comida. Mmm... Mmm... Testa. Testa. las ahí en mi escritorio porque de repente me da hambre, no hambre, como que siento un vacío en el estómago y las nueces, las almendras, con un poquitito ya me calma así, se ven raros, esto se ve más normal se nos terminó la salsa barbecue, me voy a llevar una, uy está como, están como chiquitas, más chiquitas me voy a llevar unas latitas de atún, unas dos de estas para el trabajo, con una yo grabo me voy a llevar este hummus que está bien rico, tiene como chile morrón asado y está $2.59 se me olvidó que estaba grabando, le sigo la falta de costumbre, ah mira, he hecho esta avena, es instantánea vienen paquetitos, a las niñas les gusta mucho, pero agarré una que era de, ¿crees que les gusta esta? sí, ¿verdad? no, no, no les gusta mucho no, ¿verdad? de cream, ajá ¿y las de bananas en cream? sí, ¿verdad? bueno, voy a cambiar esta por una de estas, pensé que había agarrado dos iguales y no me fijé pero no pasa nada, ahorita lo cambio, mezcla para hacer hot cakes, yogures y unas barritas con cacahuate y traen yogur y eso fue lo que yo acabo de echar de aquí al carrito y ahí está aquí a sausage anda Yashur renegando pero se ríe que le digo te ayudaría pero no quiero le estoy dando oportunidad para que sea caballero no es que le digo tengo hambre y no no compré nada como para botanear y comiendo en el camino y me dice yasha te compro algo te compro un snack y le digo órale y dice que quieres le digo una torta de peper ya yo viene haciendo mira ya si no contamos no cuenta yo no cuento que ahorita y según que vamos a ir a correr y está viviendo ves él en la caminadora yo tengo la intención de recorrer al parque pero el clima no se pesa la naturaleza me quiere gorda yo quiero ir a correr lo quería hay que limpio tengo aquí yo quería ir a correr pero la naturaleza se opone se opone ya están haciendo corajes ahí con el cajero que es medio grosero ando media media mensa como que me quiero enfermar bueno no quiero verdad pero siento como que me estoy enfermando amanecí como cuando los de garganta y todo el día he sentido como líquido así y bueno ya se fue a regresar el carrito y yo tengo como que eso que comimos no no dura para todo el día pero si hemos hablado ejercitando vamos el otro día a correr al parque y nos llevamos a las niñas sofia nada bien con trabajos crees que llego todo el día o sea que continúa así si va a estar lleno todo el día no vamos a poder ir mañana mañana va a parar unos cuantas horas y ya no estaré soloso ya no vamos a poder ir a caminar de fuera no estar lodoso no vamos a ir piso cemento pero gracias a dios que ya llovió porque teníamos meses de no lluvia meses cuantos como dos meses no ha llovido sí me siento como que me estoy enfermando desde que bien cansado por fin de semana necesito dormirme ahorita llegando yo tenía mucho sueño por eso me estoy tomando estoy cansado yo tenía mucho sueño todo el día y siento los ojos que según dije que ya no iba a tomar pero pues ok soy magia del día siguiente me está dando risa la manera en la que terminó el vídeo como dije tus achacosos si llegué a la casa y me dormí pero no quería terminar el vídeo así de esa forma me da risa pero dije nos vemos ya como que ya nos estamos tratando y por cierto hoy sí amanecí más jodidas me siento más gripienta no sé pero bueno vengo nada más a despedirme gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado si les gusta no olviden regalarnos sus manitos arriba sus comentarios y suscríbete si no lo han hecho espero que el canal el contenido sea de su agrado y nuevamente muchas gracias por la espera por la paciencia y bueno ya estamos de regreso y a darle para adelante los quiero mucho cuídense por si vienes